¡Adiós, chicas! ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Para! ¡Se está haciendo el ridículo! ¡Ponete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ustedes! ¡Sin novia! ¡Que la gente se está acercando todo el tiempo! ¡Ponete! ¡Y! ¡Y! El bajo está pegando bien duro El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Ese movimiento que tú tienes Cómo saca la leguita Y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bates Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me enloquece Cuando tú te mueves me apetece Bátelo Muévelo Ven, baby, que yo soy un tipo heavy Pa' soltarte el pelo como Gloria Trevi Mueves ese cuerpo como maquina de Chevy Y el tuyo está más grande que el de Kathleen Levy Me tienes en upside En el entra y sal Como el nueve viendo como se te empalma Dale con calma que se me va el alma Cuando mueves esas 80 libras de nalga Y no deje de bailar No, por favor Hasta que salga el último sudor Cada vez que tú bailas se forma un temblor Y me pones a sudar Y me pones a sudar como en baño de vapor Ese movimiento que tú tienes Cómo saca la leguita Y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bates Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me lo quece Cuando tú te mueves me apetece Bátelo Muévelo El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Y Diste que esa es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega dun dun Tú hace boom 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 Y la discoteca tiembla Y hace boom 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 Wow Bien berraco, bien berraco Los extraditables Y los pajaracos Están viendo el que tiene lleno el saco Y como buenos delanteros Nunca se quitan los tacos Wow Llena los manes activo Con el movimiento que tienes Pa' arriba y pa' abajo Mr.Fuck está alterao Y los manes están otruciao Y dale que dale si tú puedes decir Desplazarte en la pista Y perdona que yo insista Y dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista No hay cualquiera que te conquista Y dale que dale si tú puedes decir Desplazarte en la pista Y perdona que yo te insista Y dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista No hay cualquiera que te conquista Mmm, ese movimiento que tú tienes Mmm, como saca la lengüita Y yo mmm, lujuriándote eso que tú tienes Mmm, y lo bates Mmm, tú lo mueves Mmm, a mí me gusta como tú te mueves Mmm, ese movimiento me enloquece Mmm, cuando tú te mueves me apetece Mmm, bátelo, mmm, muévelo ¿Qué está pasando, hombre? Hay conviniencia, you know Qué verrasquera, señor Yo soy clan Y la máxima bandera Que tú esperas Bueno, mi tafo, te tengo que decir algo, hermano Nosotros no podemos permitir Que un ejército extranjero Venga a nuestra tierra Y se nos coma a nuestras mujeres Nosotros necesitamos Que todo hombre panameño Pueda tener dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres Y eso no es bandidaje Y lo que estamos haciendo es patria, señores Yonayo, dile qué es lo que es Recuerdos, molele Dile a tonelada que firme los papeles Estamos listos pa' pentele Este es el bosque to the lyrics Y Mr. Fox Los Joss do y clan con la máxima bandera Panama Music, la chanting DJ Greg ¡Vuela! Mmm, ese, ah, ah, ah Mmm, las que están de turno La chica es la máxima El once ideal Mi testimonio Máxima bandera Y las traditables